La Junta Local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer comenzaba su programa de actividades para este año con la presentación oficial del Calendario Benéfico 2013. El acto celebrado en el Salón de Actos de la Casa de Cultura contó en esta ocasión con la colaboración del humorista local José Andrés, encargado de presentar este calendario que cuenta con fotografías realizadas también por fotógrafos locales. De esta forma y en clave de humor se presentó este calendario a través del cual la Junta Local recaudará fondos destinados a la investigación. He elegido la temática de Campo del Quistana, son rincones de nuestro pueblo y parajes de nuestros alrededores. Yo creo que son fotos muy bonitas que le van a gustar a la gente y vamos especialmente por supuesto a los quistanenses. Básicamente de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer porque si no fuera por eso no tendríamos la base para ayudarle a la gente que es lo que se trata, para ayudar a la gente, fomentar la investigación. En esta línea la presidenta local agradecía la colaboración y la solidaridad de los quistanenses para con la Asociación, en tanto que tal y como aseguraba, pese a la situación económica la respuesta es siempre muy positiva, tal y como se pudo comprobar. Y es que una vez más el Salón de Actos volvía a quedarse pequeño gracias al numeroso público asistente, entre quienes también se encontraba el presidente regional de la Asociación, Martín Mimoso. A pesar de que hay crisis y de que la enfermedad no tiene crisis, por desgracia, pues la gente responde igualmente, igual que siempre. Vamos, nosotros no hemos notado un descenso en la recordación de las actividades que llevamos a cabo. Y vamos, tenemos que dar las gracias, siempre se dan las gracias a todo el mundo, pero en estas circunstancias pues especialmente. Porque la satisfacción es muy grande y desde una cosa de este tipo, como van a hacer aquí en Campo de Vistana, pues es sabrosa la cantidad que luego sirve para ayudar a los demás. Pues ya saben, si quieren colaborar con una buena causa y ayudar a financiar proyectos de investigación, no duden y adquieran ya su calendario 2013.